Mendigo Doncheto, ahora sí me hiciste reír Mételo a tu show, pa' que dejes de aburrir Yo, yo Soy la pesadilla de Escamilla Cuando empieza mi hiccup Ese rey del stand-up Al que no se lee stand-up Que no se lee Paraguay Que no se lee Paraguay Conductor, locutor, encantante Me las invento, mi memoria es de elefante Y el cuerpo también El verso más corto Dice así Soy Doncheto, los agarro, vengo y les hago paz Usted es Steven Segal en 50 años más Yo, yo Soy Doncheto, que vengo y les doy escuela Voy a enderezarle los dientes a que el dientes de esta chuela Eso sí está bien Eso sí está bien Una, una más, una más Yo, 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 yo Esa estuvo muy buena La rima de la semana Pero que no se le olvide de quién es este programa Ya con ese último rap ya sabemos quién es el ganador Doncheto Un aplauso Tiene futuro en democracia No me ayúdico Lo ya No me ayúdico Lo ya